¿Por qué? Mejor que le haces así Así ¿Vas a comprar? ¡Au! Hoy les traemos para ustedes un video de esos que les gusta Andamos en el tianguis del Parque del Pueblo Aquí en Nesayork No se despeguen Esto es Chachareando Ah mira esta esta bonita ¿Qué cuesta esta? 190 190 Y le pedaleas y si, si, si da vueltas ¿No? Está grande ¿Está bonita? Oh, oh, oh ¿Está en azul? ¿Está en azul? Mira Y también ahí está en azul ¿No? Sí, la azul ¿Qué precio tiene tu abanico? ¿Qué precio tiene tu abanico? Sí ¿Cómo se llama? ¿Raspara? ¿Raspado de tamarindo? ¿Raspado de tamarindo? No, es que ya se deshizo y le he estado poniendo agüita O sea, no, no vayan a empezar que ando pisteando en la calle Y acá yo de a jefe, no, 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 no Es raspado de desecho Aquí está lleno de monas raras, este, puesta ¿Esta? Ah ¿Esta? ¿Son tus amuletos? ¿Neta? Muchos de la suerte Allá está el otro Ahora, toma los otros No te voy a espantar, eh Tengo unas muñecas más macabras, carnal Ya la vi, la que compraste es ahí Y las mías sí se mueven en la noche, eh ¡Ay! Tus cochinitos en cuanto A ver, deja, deja Ah, miren, ahí está la rajadota Los grandes en 60 y los otros en 30 Oye, pero, a ver, explicamos un poco esto de tus amuletos ¿Es algo que tú agarraste como amuleto? ¿O es de alguna religión o algo así? Llegaron y me los degustaron, me los quedé Ah, ahí está, ahí está No, pues también se vale, ¿no? Sí No, se las quieren llevar, pero no Esos no ¿Qué pasó, chaparrita? ¿Estás viendo los cochinitos? Sí Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Usted es una novia para mí ¿Ya viste? ¿Una novia? ¿Se habló? ¿Ese? ¿Qué cuesta? ¿Se sienta? ¿Se sienta? ¿Se sienta? ¿Se sienta? ¿Se sienta? ¿Verdad que estaba así? ¿Estaba tomando agua? Estaba tomando agua Estaba tomando agua Mil pesos ¿Ese te ayuda para la abundancia? ¿Ese? Sí Ajá ¿Todos sean amuletos? Son amuletos de la suerte Todos son amuletos Ahí está Todos ya son de los Rush, amigo Puro amuletos de la suerte No, pues nada Llegamos al puesto de los amuletos Exacto Yo ando viendo a ver si topa un vato como escalando o algo así, pero no ¿Un escalador? Sí, sí ando buscando Pero así Pero lo quiero así, chiquito, chiquito, chiquito Porque ando... Pues voy a hacer mi... ¿Cómo le decís en ahora? A esas escenografías Es escenografías ¿No te las dieron los cochinitos? Es que es como el que me regaló el charro Ah, ok, ok, ok Y andas como buscando... Diferente Opciones Bueno, pues así pasa, ¿no? ¿Tú te dedicas siempre a esto? ¿Te has dedicado? Exacto, sí, sí, sí Siempre, siempre Cablecito, antenas, campanas ¿Cuánto tiempo ibas vendiendo ya? Pues imagínate, yo tenía 5 años cuando andaba en los tianguis Me empezó a llevar mi padre ¿Y tu jefe qué vendían aquel entonces? Él vendía a veces jaboncito, a veces cháchara, lo que podía ¿Y tú cómo decidiste a vender antenas? Pues empecé a ver que la gente pedía, ¿no? Oiga, ¿dónde venden una antena? ¿Dónde venden esto? ¿Dónde venden una campanita? La campanita es la que va en la punta del cable coaxial Así No, entonces yo dije, bueno, pues voy a tratar de conseguirles lo que necesiten Un divisor, un cople, que es como este, mira Así Ahí está Ahí está Ahora ya salieron las de PBC Estas son las nuevas, ¿no? Las de PBC, las de 30 pesitos, mira La última generación, 30 varitas Sí Y ahí estamos trabajando Y en general, ¿cómo sientes la situación? ¿Está chido? ¿Antes se rayó uno más? Mira, ha fallado, ha bajado mucho la venta, ¿no? Lo que estamos viviendo, pues es un poco difícil Yo me imagino que es la economía, ¿no? Me imagino que es, este, tantas cosas que han pasado en el país y todo ese tipo de cosas Pero, hay veces que no, este, trabajamos y por más que trabajemos, este, como que no se ve, ¿no? Como que ahora el dinero rinde menos Pero gracias a Dios, este, le vamos echando ganas y ahí la llevamos Hay que ser optimistas, ¿no? Exactamente Mira, sí, quiero mandarles un saludo a todos mis compañeros de AA Órale, va A todos en general, estamos, este, salvando nuestra vida, también, de parte de eso Ya hacen una labor también chida Gracias a Dios, ahí estamos, a todos, a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa A todos, a todos, a todos Y ojalá, este, pues a toda la gente le vaya muy bien Gracias, carnal Que te vaya muy bien, me da mucho gusto y que Dios te bendiga Gracias, carnal Échale, muchas ganas A ti que te gustan los muñecos raros No, ese es feo A ver, cárgalo ¿Vas con ese gorro? Con este De Blue Demon Es chino Es chino, es chino ¿Qué podría pasar como tu hijo? Ay, mendigo No, 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 no Estas güeyes Yo en euros, yo en euros, este ha sido el puerto europeo, miren, que bolas, puerto europeo. Estas espaditas que me encontré aquí en el tiangue, ¿Aquí en el puerto del dono o no? No, ya por allá, la estoy presumiendo aquí. ¿Haces custom o nada más para...? No, igual, pues igual, como ahí mis muñequitos y todo. ¿Pero si haces custom entonces? A veces sí, me rifo aquí mis modificaciones. Estas me las dieron en un 100 por todas, carnal. Ah, pues estuvo chido, la pesetita cada una, ¿no? Sí, me están dando casi las 50. ¿Y si se entierran, sí, mira? Es que tengo ahí unos piratas del Caribe y ahí se las va a poner. Les hacían falta las fladas, ¿no? Sí, las maritas. Eso es lo chido, ¿no? Sí, sí, gana. Ah, pues cada sábado. ¿Cimbaros? ¿Cimbaritas por todas? Cada sábado me doy mis vueltas a ese encuentro, este, piezas o así. Sí, ya está, pues qué chido. Mándale un saludo a alguien. O sea, toda la banda de ahí de YouTube y pues ya. ¿Qué ya está? Venga, ¿no? ¿Tu esposa? No, estoy soltero. Si no, ya comprando esta. Ahí estamos, gavita. Ahí está. ¿Qué chaparra? Ahí me va correteando. ¿Por qué? Pero una foto con mi madre. Ah, ¿sí? Ah, pues bien, pues. ¿Qué le vas a disparar? ¿Eso es hermoso? ¿Los espados? Si vayan a pedirte, papi. Vale, ya me voy. Cuidado con tu helado, si se va a caer. Sí, se va a caer, se va a caer. Sí, va de lado. Sí, ya está. Esta baquita, me acuerdo de una que yo tuve. Es como esta. Y les platico para pronto. No tenía el manubrio. Yo le puse un palo de escoba aquí. Y así anduve mucho tiempo con mi baquita y con el palo de escoba ahí como manubrio. Nada más que la mía era verde. La metí buen ratito con esa baquita. ¿Qué cuesta la baquita? Cuesta la rojita. La rojita. Ocho varitos. Vagabundo. La chopper. La chopper. ¿Y la azulita? La otra va a caer mil pesos. Mil varitos. Mil varitos. Sí, ya tienen sus añitos, ¿no? Hola, hola. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno que vinieron aquí. No, pues de ratito. Qué bueno, ¿qué es eso? Mira mi bolsa que me chacharí. Ándale. Pues, pandilla, lo que estamos viendo que este tiene, está un poco raro porque la parte de la chachara está revuelta, ¿no? Como con todo, o sea, es como vas encontrando puestos de verdura y chachara, puestos de ropa y chachara, ¿no? Está chido el tianguis. Se pone los días sábados. Es el tianguis del parque del pueblo, ¿no? Ya estuvimos ahí metiéndole la mano, compramos varias cosillas. Miren el bolsón, ¿no? De Lupita. Y pues vamos a seguir dándole, vamos a ver qué más encontramos. Vamos de rebote. Está un poco largo, vénganse con tiempo. Porque sí está un poquito largo, ¿no? Está largo. Pero, risa. Ya está interesante. Ahí está el solovino. No, Jesús Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Jesús? Rodrigo. ¿Rodrigo? Díaz de Vivar. Así se llama el perrito. Así se llama el perrito. Ahí está. Yo pensé que era el solovino, pero no. No. No, permíteme. ¿Ya viste la granada, chaparra? ¿A ti qué? ¿Te gustan las cosas bélicas? ¿Tú está? ¿No está, verdad? ¿Se fue? Este se queda. Se queda. Aprovecho para mandarle un saludo a mi valedor, el de la Tacuma. Pues andamos acá, chichariano, carnal. Así es México. Yo sé que tú vives en Estados Unidos. Queremos mandarte un saludote. Qué chido que ya estés pegando los 200 mil suscriptores. Ya, rapidísimo. ¡Basquebuelas! Qué chido. Eso da gusto. Eso da gusto. Y pues nos gustan tus videos. Sí, de verdad. Te mandamos un saludo el de la Tacoma. Y espero que veas el video y te guste. Y le des like. ¿Qué cuesta ese? Ahí está, bien, paro. Este está catorrado, ¿no? Está chidito. Y si le ponen su ropita y todo el rollo. O sea, puedes jugar a las muñequitas o a los muñequitos. ¿No? ¿Cómo ves? ¿No lo llevamos al encuadrado? Ok. Diez varitas. ¿Vale? Una lavadita y queda, ¿no? Ya está. Nuestro hijo. Ahí están, chichareos. Para todos los que pedían el hijo de la banda chichareada. Pues ahí está. ¿Vas a bautizarnos? ¿Cómo lo vamos a poner? El chacharerito. El chacharerito. Ahí está con ustedes el chacharerito. Ahí está la chuletita. ¿Querían un bebé? Así les armamos un bebé en caliente. Está bonito, ¿no? Todos los personajes. Todos los personajes. Todos los personajes del chavo. ¿Gorritos? Gorritos. Los traigo desde bebé hasta grandes. Todos los tamañitos. ¿Pero tú coces y todo el rollo? Así es, mi jovenazo. Los fabricamos y salimos a vender. ¿Y cómo se te ocurrió, este... Pues dedicarte como a vender a cosas del chavo? ¿Eres fan? Sí, somos fan del chavo del ocho. Y ya tenemos tiempo trabajándolos. Ya tenemos años. Es que andamos en diferentes lados, diferentes estados. Trabajándolos. ¿Tu familia se dedica a eso? Sí. ¿Es familiar? Sí. Sí, sí, sí. Mi papá empezó a hacer estos personajes y ya no los dejamos. Ya no, ya no... ¿Y tu papita vive? Sí. Sí. Sí, todavía vive. ¿Se ha ido pasando el negocio? Sí, eso. ¿Este herencias, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto sale un muñequito? 50 pesitos, mi hijo. 50 varos. Sí, manejamos 15 personajes diferentes. Ah, ok. Ajá. ¿Y los gorritos? 40 pesitos. 40 pesos. 40 pesos. ¿Normalmente estás en los tianguis? En los tianguis. Este... Mañana voy a estar... de este lado de... Tenango del Valle, Toluca. Ah, o sea, te vas fuera, te vas de... Ando a mucho lado. ¿En ferias? En ferias también. En ferias también. Sí. ¿Y cómo sigues? ¿A cuál irte? ¿O a qué tianguis? Pues de la noche a la mañana lo pienso y me voy. ¿No lo piensas mucho? No. Oye, estoy aquí. Mañana primeramente Dios a Tenango del Valle. Ajá. A donde lado trabajamos. Y es como un poco como en el canal, ¿no? Sí. ¿A dónde vamos a ir la siguiente semana? No sabemos, pero vamos a estar dando lata. Día con día, este... Así estamos dando las cosas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y así es. Pues te deseamos éxito, me llamó la atención. Dejen, me hago un poquito hacia acá para que vean cómo... Una colección así completa, así. ¿En cuánto sale? Pues de a 50 cada muñequito. No, este... 700 pesos. 700 pesos por toda la colección. Un muñequito, es de regalo. Ahí está. Son 15 personajes diferentes. Déjate, toma una foto con el amigo que está bastante padre su... Hola. Ay, pero te dejo ahí mi bolso. Sí, sí, sí. Ahí está. Y ahora, una yo. Nos salgamos. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ahí estoy. Ah... No me encuentro. Ah, metenme en la cabeza. Metenme en la cabeza, espérate. Una más, una más. Ah, ah... ¿Dónde estás? Metenme en la cabeza. ¿Qué es lo menos? Lo menos me la llevo ya, con ganas. Ah, uy, uy, uy. Te da mi pregunta el precio y lo menos me la llevo ya. ¿Eso qué es, Lupita? Una lámpara. Ah. Para... ¿Para las uñas? ¿Qué? ¿Te la secas? Sí, por decir, este jelly, lo compras, te lo aplicas. ¿Y con eso lo secas? Y aquí lo secas. ¿Y si funciona? Pues sí funciona. No sé. ¿Ya llegaste bien? Sí. ¿Está calada? Sí. ¿Ya llegaste? ¿Cuánto, cuánto lo menos se acabe ya? Y todavía no sabes si funciona o no. Tranquila, te emocionaste, ¿eh? ¿Te emocionaste? Nada. ¿Qué? ¿Te vas a llevar? Sí. ¿Así sin checar? Pues es que no he oído ni checarla. No, es tu tío. También podemos confiar en la palabra de ellos, ¿verdad? Aquí se puede hacer, ¿verdad? No, pero sí está chambiando, ¿no? Sí, está jalando acá. A ver, a ver. Sí, acá no pusimos la luz. No, está bien, o sea, no está bien. O sea, si dicen que funciona, pues les creemos. Bueno, amigos chachareros, ya llegamos al final del tianguis. Terminamos el recorrido. Espero que les guste el video. Compártanlo, denle like y activen la campanita. Para la siguiente semana, no sé a dónde vamos a ir a Chacharera, ciudad. Esperamos encontrar un lugar chido para ustedes. Y esperamos que este video les haya gustado. Sí, nos habíamos tardado en subir videos del tianguis. Pero pues ahí está, pandilla. Ahí está. Esperemos tener buenos likes. Nos vemos a la siguiente. No se despegan del canal. Y los saludos. Ah, ya nos íbamos y vamos a mandar saludos para los chachareros que han estado ahí comentando y nos piden un saludito. A ver, venga. Primer saludo. A ver, yo te voy a mandar. Acá. Ok. Ok. Échale. Le mandamos un saludo a Rocío Dávila, a Michael BMX, Santiago Díaz, Rogelio Ramírez, Joel y José Luis Díaz, que no lo podemos decir por aquí, pero aquí anda. A Marlene Hernández y Melanie, ella nos ven en Los Ángeles, California. A Rosa Hernández Boiso, al Charro, a Jaime Martínez, Chava González, a Don Goyo Castañeda, que esperemos que ya esté mejor. Ya esperemos que ya esté mejor de su pie. Sí, David de la Cruz, a Jim Scars, a Samurai Custom, a Lourdes Ortega, a Samorelia, David González, Mariana Alfaro, Isai Ramos Soto, José Ayala, Yadira Mercado y Carlos Sánchez. Esto se acabó. En eso por ahí lo hacen así, pero conmigo no funciona. Ahí nos vemos, a la próxima.